Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar, alegres con que escuchas Cuando cantamos para exaltar tu nombre Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran Los sueños se dicen, hijo de Dios tú eres cualquier Tú eres cualquier que vivimos hoy Tú eres quien nos libera, tú eres la luz que quita Como fuego ardiente, y Dios de Dios tú eres cualquier Tú eres cualquier que vivimos hoy Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar, alegres con que escuchas Cuando cantamos para exaltar tu nombre Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran Los sueños se dicen, hijo de Dios tú eres cualquier Tú eres cualquier que vivimos hoy Tú eres quien nos libera, tú eres la luz que quita Como fuego ardiente, hijo de Dios ser Tú eres cualquier que vivimos hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!